Amiga del sol, ven al sacrificio Tendremos turbantes y habrán oraciones El viaje ritual de los kamikazes Que no quede mentira en los edificios Nos conocimos en invierno, nos desfasamos en verano El frío en tu mirada me canceló Nos despertamos en invierno, nos destruimos en verano El frío de tu mundo me oscureció Qué distinto es estar tan lejos de casa Me pesan los meses de rompecabezas A mí me trae un lugar en tus pensamientos Entre recuerdos y el ritmo de moda Nos conocimos en invierno, nos desfasamos en verano El frío en tu mirada me congeló Nos despertamos en invierno, nos destruimos en verano El frío de tu mundo me oscureció Ya no recuerdo los inviernos Me cobertí en un oso blanco El primer eslabón en la cadena del guate Fue mi corazón cortado en pedazos Nos conocimos en invierno, nos desfasamos en verano El frío de tu mirada me congeló Nos despertamos en invierno, nos destruimos en verano El frío de tu mundo me oscureció El frío de tu mirada me congeló El frío de tu mirada me congeló El frío de tu mirada me congeló